Bienvenidos a este nuevo ciclo literario Tardes de Papel, nuestro segundo ciclo que hoy aperturamos, hoy inauguramos con una persona muy querida para todos nosotros, para el mundo de la cultura, para su ayuntamiento, para el Ayuntamiento de Algetiras, como es nuestro presidente del Ateneo, José Román, Juan Emilio Ríos, al que saben además que me une una gran amistad y una gran consideración. Y bueno, tienes aquí hoy acompañándote a escritores, amigos y también a escritores, Rodolfo Velázquez, que le damos la bienvenida, a Paco Corral, a Carmen Sánchez, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos reencontramos hoy también la literatura con la música, es un honor que de nuevo Manolo va siempre con esa generosidad, como generosa ha sido la cultura durante todo este periodo, comentábamos antes Manolo, este periodo tan largo, año y pico, yo ya no sé decir exactamente los meses largos, pero es verdad que ha sido generosa, ha sido sanadora, pero por fin recuperamos la presencialidad y estamos todos muy contentos. Permítame también que agradezca a los funcionarios de la Delegación de Cultura, tanto a Miguel como a Javier, porque lo sabe Juan Emilio, con mucho cariño preparan estos ciclos, que al final, bueno, pues lo que queremos es, como digo, reencontrarnos con el público, reencontrarnos con la literatura, con la cultura, y lo hacemos también vía streaming, gracias a Javier, que luego, como sabes, se subirá al canal de YouTube. Y hoy lo hacemos con la presentación de dos libros para una persona tan prolífica en la literatura como es Juan Emilio, y además una persona, como digo, bueno, ya solo presidir nuestro Ateneo José Román, un colectivo que tanto ha cosechado y sigue cosechando, y aparte, bueno, si no lo voy a decir mal, si no, discúlpame, pero hace unos días, bueno, pues recibíais también por parte de la Federación Andaluza de Ateneos ese premio, si creo recordar que se llama Ateneo y Andalucía. Pues la enhorabuena una vez más, te la daba el alcalde, pero te la volvemos a dar. Pues yo, sin más, le paso la palabra al propio Juan Emilio, que hoy es el protagonista, con todos ustedes, porque luego, como saben, si quieren se puede abrir ese coloquio, y aparte, bueno, Manolo nos tiene reservada alguna sorpresa. Nada más. Muchas gracias, Pilar. Bueno, además de todos los que has nombrado, pues ha venido Rogelio Martínez Arevalo, de la Ateneo de Manilva. Discúlpame, Rogelio, es verdad, perdona. Sí, sí. Claro, que con el que tengo un libro que va a salir dentro de 15 días, en imprenta. Pues te esperamos aquí, ¿eh? En imagenta, lo presentaremos ya cuando haya fecha. También está mi querido José Luis Rodríguez Balea, que fue presidente de la Ateneo, y que aprendí muchísimo de él cuando él lo presidió. Yo creo que le dio mucho lustre a la Ateneo cuando él fue presidente. Y, bueno, se hicieron muchísimas cosas, se hizo radio, televisión, se hicieron jornadas dedicadas a muchas actividades, incluso con actividades con la UNED. Y, bueno, la verdad que tengo el privilegio de que hoy haya podido escaparse de su trabajo. Como tú dices, pues sí, la verdad que tenemos la suerte de que la Federación Andaluza de Ateneos nos haya concedido este año el premio Ateneo y Andalucía. El año pasado ganamos el Ateneo y Sociedad, y ya también tenemos la triple corona, porque el Ateneo y Cultura ya lo ganamos también hace tres años. Así que la verdad que el Ateneo de Ateneos, a pesar de ser uno de los Ateneos más jóvenes, de los más de 25-26 que hay ahora en Andalucía, digo 25-26 porque hay algún Ateneo que otro, que está ahí un poquito pasando una mala racha, y no sabemos si existirá o no, o volverá, que es el de Almería, pero la verdad que de 25-26 Ateneos, que el Ateneo de Algeciras, que tiene 26 años de edad solamente, es uno de los más jóvenes, hay Ateneos como el de Cádiz, que ya pasan de los 100, o el de Sevilla, y que ganemos prácticamente todos los años algún premio de la Federación, es bastante importante. Y a pesar de tener, pues, como tú sabes, pocos recursos, la verdad que los Ateneístas que estamos aquí en Ateneos nos multiplicamos y sacamos para adelante muchas cosas. Bueno, y hablando ya de la presentación de hoy, pues decir que yo no es que escriba tanto como parece últimamente, sino que tengo en mi ordenador muchísimos libros inéditos que yo prefiero ir sacando a la luz antes de tenerlos en un archivo, en el ordenador o en un cajón de un armario. Y entonces, pues, me he decidido, ahora que tengo ya la facilidad que me da el trabajar para algunas editoriales, como Celer, o como una recientemente de Valencia, Talón de Aquiles, además de Imagenta, que nuestro amigo Vildefonso siempre está muy cercano y está siempre receptivo a todo lo que le proponemos. Pues ya que tengo esa posibilidad, y además hay un sello, que es el de mi amigo Juan Ramón Gómez, Verso Libre Ediciones, que forma parte del Ateneo, es decir, que está este volumen, y le dais la vuelta en el reverso está el logotipo del Ateneo, porque Verso Libre Ediciones, pues forma parte del Ateneo, con un sello independiente donde ha publicado ya mucha gente, el propio Rogelio, Ángel Gómez, Nuria Ruiz, mucha gente ha publicado ya en este sello. Entonces, cuando yo tengo una obra que yo considero pequeña, una obra para un público familiar, para un público de amigos, fue entonces, en vez de recurrir a editoriales más grandes, como Talón de Aquiles, SLE, Círculo Rojo, o algunas que saco, pues recurro a este sello propio del Ateneo, Verso Libre de Juan Ramón Gómez, que está abierto a todo el que quiera, y Juan Ramón hace unas ediciones preciosas, a mano, artesanales, como la antigua usanza, con la fotocopiadora, y con la grapadora de casa, y cortándolo artesanalmente, y bueno, hace unos trabajos muy bonitos, muy bonitos. Yo os aconsejo que el que quiera publicar alguna obrita de estas, pues eche mano a Juan Ramón Gómez, Verso Libre, o que me llame para yo ponerlo en contacto. Entonces, como ya digo, cuando tengo una obra de estas, más íntimas, pues recurro a él, y hacemos una tiradita corta, bien ejemplares, que se vende, pues se hacen otros más, y así vamos tratando. Y estos dos libros que presento hoy, pues son dos libros muy especiales, muy raros, ¿no? Este es el quinto y último de La Pentalogía, el libro que nunca escribí, y es el volumen que corresponde a la letra S a la Z. ¿Esto de dónde surge la idea? Pues surge la idea de que yo cuando escribo un poemario, así de los míos más importantes, y aquí está Rodolfo Velázquez, que acaba de escribirme un ensayo maravilloso sobre mi poética, que va a publicarse en alguna revista Almoraima futura, porque es el trabajo que ha presentado para ser nombrado consejero de número del instituto, pues él lo sabe, que tengo poemarios, que cuando yo saco un poemario así de los míos fuertes, pues tiene una temática, o bien está dedicado a un autor, como a los del 27, o tiene una idea global, como el exquisito cadáver de la rosa, que todo surge en torno a la rosa, o los destinados a la mujer, mujeres mágicas, mujeres bíblicas, mujeres dolientes, y entonces pues eso son una temática. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo escribo algún poema suelto que me viene a la cabeza en cualquier circunstancia, o algún poema que me piden de encargo para tal revista o para tal publicación, pues esos poemas que no tienen la unidad pensada de un poemario, lo fui metiendo en un archivo genérico llamado Poemas, donde iban como en un cajón desastre todos esos poemas sueltos, descatalogados de otros libros, algunos que no estaba contento, no tenía la suficiente calidad para formar parte de mis poemarios mayores, y cuando me di cuenta, y abrí un día, hace un año así, o un año y medio, ese archivo me salieron 780 poemas. Y aquí hay un material enorme que está solo para mis ojos y los de Carmen, cuando alguna vez picotea en mi ordenador, y esto no lo está viendo nadie. Entonces, me acordé de mi admirado Andrés Palamaro, que en una ocasión sacó un quíntuple CD con todas las canciones que tenía descatalogadas descatalogadas de otros discos, rarezas, algunos experimentos así fallidos, canciones así que escribía para él o para su familia, y nos regaló un disco que tenía 5 CDs, y que yo me lo pasé bomba, porque eran canciones totalmente especiales, y que habían sido descartadas por los editores, también por la gente de la discográfica, por los productores, y él se dio el gustazo de sacar una tirada limitada con todas esas canciones que tenía archivadas. Pues yo hice lo mismo. Llamé a mi amigo Juan Ramón Gómez, y le mandé los 700 y pico poemas para decirle que los fuéramos sacando de la A a la Z, pero con más o menos unos 50 o 60 poemas por cada volumen. Y así fue naciendo esta colección del libro que nunca escribí, volumen 1, 2, 3, 4, y hoy el último ya, el quinto, para los coleccionistas que se hayan quedado sin ninguno, o sin ninguno. Aquí tenemos en la mesa el cuarto, y allí en aquella mesa a la venta, pues hay algunos ejemplares del segundo, del tercer volumen, y son verdaderas rarezas. Son poemas, como ya digo, puntuales, escritos a huele a pluma muchas veces, otros de una temática que no he conseguido escribir más, de libros que se han quedado por el camino, de experimentos fallidos, de reflexiones que no tienen ni forma de poema, de proverbios, de dichos. Hay incluso nanas, villancicos, que me encargaba el bueno de Pepe Cote para la revista de Navidad, que es cuando se acaba en la rondalla, que yo le hice a algunos villancicos, y Carmen también, a los zagalillos de San Francisco, que él sacaba, y ganaron incluso un premio, un año, cantando alguno de mis villancicos. Y bueno, ahí hay un batiburrillo de muchísimas temáticas y de cosas muy raras. El que quiera encontrar un Juan Emilio distinto, distendido también, de temáticas muy diversas, pues ahí lo encontrará. Y bueno, la verdad es que hay poemas de viajes que he escrito en algunas ciudades, que Valencia, por ejemplo, aquí, Torres de Serrano de Valencia. Pues poemas de viajes, poemas que tienen un solo verso, como este de tu nombre, que dice tu nombre será quizá mi última bandera. Este es el poema. Es decir, que es para coleccionistas, para frikis, yo soy un friki y aquí hay un poema que se llama Un friki para para la gente que le guste mi poesía y que quiera profundizar en mi temática y saber de dónde de dónde viene. Aquí hay un poema escrito en Madrid que dice una bandera es un incendio en el viento. Y me acuerdo que fue porque me dio el sol de cara paseando por la Gran Vía y confundí una bandera que es lo que estaba viendo con un incendio que creía haber en uno de los bloques de piso y en realidad era una bandera en la que incidía el sol. Así que aquí hay muchas muchas cositas de estas y están en riguroso orden alfabético y no he censurado ninguno. Es decir, por muy malo que me pareciera, por muy experimento fallido que yo quisiera encontrar ahí, ahí están todos para que cada uno pues lo voy, los villancicos por ejemplo, no leerlo por favor porque son las vergüenzas pero bueno, ahí estaban y no lo he querido tampoco quitar, ¿no? Y bueno, la verdad es que muchos poemas, algunos así poemas muy largos que no cabían tampoco en formato de de los poemarios normales y la verdad que hay ahí muchísima muchísima información de sobre todo destinada a eso, ¿no? a amigos, familiares y gente como los que están aquí acérrimos que leen todo lo que escribo y todo le parece interesante, ¿no? Y este libro que es el otro que presento se llama Yo era un niño y lo que he visto me ha hecho dos niños. Ese título está sacado de un libro de Alberti que se llamó Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos que estaba destinado dedicado a los actores del cine mudo Alberti era muy aficionado al cine cuando el cine empezó a llegar a España en los años 20 del siglo XX pues las primeras películas que venían eran los que llamábamos cine cómico, ¿no? Con Buster Keaton con Sherlock con 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 todos aquellos grandes, ¿no? Harold Joy Fati y Alberti le escribió un libro a todos ellos y él decía que él se llamaba a sí mismo el tonto de Rafael como habréis escuchado la canción que canta también tan amigablemente pues la cantautora que más ha cantado a Alberti, ¿no? Rosa no me acuerdo el apellido ahora Rosa León claro Rosa León pues Rosa León canta el tonto de Rafael y Rafael Alberti se reía de sí mismo escribía poemas de coña y él era el tonto de Rafael y entonces pues yo le he vampirizado un poquito el título de su libro y lo he cambiado porque yo era un niño y lo que he visto me ha hecho dos niños y he tenido la osadía tremenda de publicar los primeros cuentecitos y relatitos que escribí con nueve años y me diré ¿y esto a quién le puede interesar? pues bueno ahí está es un material que tenía en el ordenador y que haciendo arqueología de de la literatura de un propio escritor a mí me encantaría leer por ejemplo los primeros cuentecitos que escribiera Tolkien a lo mejor con diez años con doce me encantaría poderlo tener pues como sé que hay gente friki que hay gente que busca estas cosas y que yo algún día no estaré pero estarán mis libros dando vueltas por ahí en tiendas de en bibliotecas de viejos en tiendas de caridad que se compran los libros por cincuenta céntimos un euro estarán dando vueltas habrá otro Juan Moya pues entonces buscando también esos libros pues ahí está como dice un amigo mío un libro es como una botella con un mensaje dentro que tiras al mar entonces pues mira por qué no por qué no sacar este material que tenía en el ordenador y que me hacía mucha gracia porque los primeros poemas y los primeros relatos pues son simplemente reseñas de la serie de televisión que veía el primero que escribí Heidi y Karen me dice no sé qué era la cara de vergüenza de publicar un relato que se llame Heidi robándole la idea a Juan Espírit bueno pues no no es es simplemente pues un relato en el que yo estaba aprendiendo la profesión de escritor con mis nueve años y lo primero que hacía pues era los los episodios que veía de esta serie de Mazinger Z de Marco de Heidi pues lo escribía y poquito a poco pues fueron surgiendo ya mis primeros escritos El Tesoro Perdido que viene de la lectura de la Isla del Tesoro y hay parábolas bíblicas unas cosas muy curiosas y que bueno la verdad es que alguno encontrará pues la gracia de algunas cositas y la verdad que yo prefiero tenerlo en mi biblioteca así editado que no tenerlo en un archivo de ordenadores y quieren compartirlo conmigo algunos familiares amigos y gente que le gustan estas rarezas pues estupendo y luego lo he rematado con un cuadro todas las portadas de mis libros son cuadros que tenemos en casa este por ejemplo del volumen 5 fue un cuadro de una mujer que se llama Beli que de los barrios creo o de Ajecira y trabaja en los barrios pero tenemos en casa y este es un cuadro muy curioso porque es de William Moninet yo un día echando un vistazo por estas tiendas de charity que se llaman allí que lo llevan sobre todo ingleses en el que igual que aquí Reto Remar Betel pues allí no son de de personas que están rehabilitándose de la droga sino son sobre todo ancianos ingleses y ancianos que hacen una asociación y recogen todo lo que quieran donar la gente los vende y hacen obras benéficas con ellos son muy muy típicos allí pues un día encontré una colección de tres cuadros con estos payasos que me parecieron muy graciosos uno con un globo otro con una carta otro con una especie de documento ahí y pregunté el precio y como siempre por ahí risorio costaban tres euros cada cuadro me lo llevé a casa contento y me dio como se veía muy bien la firma me dio por meter en google esta firma la de www.moninet y me salió que era un famoso pintor francés que solamente pintaba payasos que había pintado miles de payasos y que estos cuadros pues podían costar alrededor de mil mil quinientos euros de tres euros mil quinientos pues está bien y la verdad que que fue curiosa y yo lo tengo en casa y que mejor para editar mis primeros relatitos de infancia que echar mano de uno de estos cuadros de William Molinex y ya pues si saco algunos más ya echaré mano de los otros estos son los dos libritos nuevos pero como de aquí de la pandemia a esta parte pues he estado publicando muchas cosas que no he presentado apenas pues allí en la mesa hay como 10 o 12 títulos distintos están algunos de los ejemplares del libro que nunca escribí está mi segunda novela escrita con Anne Messiri El regreso de la golondrina está mi tercer libro de artículos periodísticos titulado Orillas, mares y mare magnum hay varias antologías muy interesantes de poesía nacional en la que estoy incluido una hecha por Ahmed Mohamed Megara en la que está también mis amigos Juanjo Argolla y Evi ahí también lo tenemos a la venta tenemos también pues algunos libros de los que todavía me quedan algún ejemplar como por ejemplo uno que es de una recopilación también de poemas ya más reciente y ahí pues hay títulos que si alguno lo quiere repescar todavía puede hacerlo y como digo vamos a esperar unos minutitos para que pueda cantar Manolo Báez cuando ya no molestemos por la biblioteca a las ocho y media pues deciros que estoy ahora mismo embarcado en dos libros más que uno lo voy a compartir con mi amigo Rogelio Martínez Arevalo se va a llamar El retrato o retrato de la bestia ya está hoy entraba en máquina en imagenta y la verdad que la parte de Rogelio es espectacular se llama Bestias es un retrato de la sociedad muy descarnado pero tremendo me encanta y la mía pues se llama Retrato de una voz que está dedicado a a distintos poetas artistas y literatos hacemos dos partes bastante distintas pero yo creo que se complementan bien y va a quedar un libro interesante y hoy también entraba en máquina pero estas son máquinas más rudimentarias que son las manos de mi amigo Juan Ramón Gómez que es un libro de haikus yo nunca había publicado mis haikus el otro día mirando en un archivo me encontré que tenía como 200 digo venga le voy a sacar le voy a sacar un libro de haikus de senrius de los senrius son los haikus que no son considerados puros es decir los que no tratan de la naturaleza los que no recogen el aquí el ahora como dicen los japoneses aunque los chinos están ahí diciendo que la autoría de los haikus son de ellos no de los japoneses están ahí enredados entonces una colección de haikus de senrius y de tankas los tankas son una ampliación del haiku que en vez de tener tres versos cinco, siete y cinco añaden dos versos más y son cinco, siete, cinco siete, siete y ahí pues voy a sacar este librito que se va a llamar al latido de haiku y que ya también está Juan Ramón ahí al cuidado de ello y bueno vamos a darle paso a Manolo que va a cantar dos cancioncitas y luego leo algún poemita de esto que presento hoy y ya terminamos son horas ya intespectivas Manolo también la ha cundido la pandemia ¿no Manolo? ¿pasa una cita nueva o qué? Gracias ha sido agradable que ha sido agradable que ha sido agradable y gracias por la necesidad de los hijos ya que ha sido un año ya que no se lo hacía nada por aquí esto a nosotros ocurrió durante la pandemia aunque hay justo que ver con el tema del virus pero esperaba restar tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar, fuerte tan fuerte que se callen los que cañan y se pierdan los que ocultan la verdad, tengo tantas ganas de que haces los que callan y enferrar a los culpables de robar la libertad, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y no ver gente que vive sola con su soledad, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y respirar, fuerte tan fuerte que se llenen mis pulmones solo de lo que se tiene que llenar, tengo tantas ganas de ganarle la batalla al que vive de la guerra y no verlo nunca más, tengo tantas ganas de que tire la toalla el violento que más trata y que mata por matar, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y esperar, que mañana no tengamos nada que reivindicar, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y celebrar, que nadie más da hambre porque hemos cambiado, egoísmo por solidaridad, tengo tantas ganas de que pueda ser mañana, ese día en que no haya que luchar por la igualdad, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar, que mañana ya no queda nada que reivindicar, tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar, ni gritar, ni gritar. Tengo que decir que nunca hemos estado tan bien protegidos como hoy, que hay tres doctores en la sala, Manolo Váez, José Luis Rodríguez Vallea y Rodolfo Velázquez, así que hoy nos podemos poner malos. ¿Venga, otra cancioncita? Venga, y ya termino yo con dos poemas. ¿Está bien? Sí. Me hay que acostumbrarse. Bueno, como el libro se llama El libro que tú querías escribir, yo hice una canción que directamente la primera frase habla de las páginas del libro que tú querías escribir. Y entonces... En las páginas del libro que nunca escribí contaría tanta esposa contaría que el hambre sigue matando y que gente sin alma continúa robando los sueños del que aún se atreve a soñar. Contaría tantas cosas que la guerra no acaba cada vez más panera mientras todos se empeñan en cerrar las fronteras corruptos que no pueden controlar el afán del protagonismo dinero, poder los demás le dan lo mismo solo quieren tener lo que son importa un pleno lo que tienen va primero cuanto más tengo más chero que es su ley y la patica del libro que nunca escribí contaría tantas cosas contaría que hay gente que ha perdido su casa y que no perdido todavía se mata hay gachismo homofobia y desigualdad contaría tantas cosas que hay mujeres que viven y mueren maltratadas y que explotan a niños cada vez bajo trabaja para tipos que no pueden controlar el afán del protagonismo dinero, poder los demás le dan lo mismo solo quieren tener lo que son importa un pleno lo que tengo va primero y cuanto más tengo más quiero pero es tuve y es tuve más de totalismo pero poder un auténtico lujo tener aquí a Manolo Valle y además con esa canción que también le viene al libro que nunca escribí bueno pues vamos a despedirnos con un un poema de uno de estos libros y un relatito del otro en el libro que nunca escribí volumen 5 pues hay un poema bastante autobiográfico que se titula subido voy al carro del desasosiego yo yo Juan Emilio Ríos Vera mayor de edad y en plena posesión de mis facultades mentales me he subido demasiado pronto al carro del desasosiego y del desarraigo pronto supe de tus cacerías en el otro lado del espejo y de tus persecuciones ficticias a fantasmas de mil caras así un día te fuiste tras un cometa que solo yo sé que era de hojalata y aún lo sigues por playas desiertas de caricias ahora aquí he decidido comerme tu mitad de pizza ya fría solo con mis discos de pinflor y a toda leche harto de esperar que suene el teléfono con tu voz envasada y hasta me he bebido el almíbar y unos trozos de piña que esperaba la arremetida de tus labios lejanos hoy no tengo quien hablarle de las hazañas de mi atleti ni con quien compartir el peliculón de antena 3 con sabor a novelita rosa de las de ahora así que me he decidido a ponerle nombres a mis lágrimas para no tener que derramarla sobre la mesa vacía de tu ropa interior me quedo en suspenso y siento toda la crueldad del silencio en mis manos distraídas con la falda que te dejaste olvidada en el fondo de mi telaraña hoy nadie me corregirá el test de la autoescuela restándome un beso en la boca por cada falta ni mis torpes manos ladinas encontrarán hoy tus muslos sorprendidos en el fugaz encontronazo submarino de las sábanas hoy te siento tan difusa que pienso más en abedules que en tus piernas poema del año 95 que ya ha llovido y que como comprenderéis pues es tan íntimo tan personal tan biográfico que no estaba en ningún poemario pero que ahora ya me he decidido echarme la poca vergüenza y publicar todo lo que tenía por ahí íntimo no íntimo personal o impersonal y ahora una sorpresita que se encuentra en este yo era un niño lo que he visto me he hecho dos niños y es que todos conoceréis mi faceta de escritor narrador de ficción de terror con la colección de Ángel Gómez Rivero la huella de Drácula la huella del hombre lobo la huella de Frankenstein y este año la huella de la momia y yo participo en todos ellos y me lo pasaba genial pues aquí con nueve años yo escribí el origen del hombre lobo con nueve años era un pueblo de los cárpatos donde vivía un anciano con su hijo cuando el anciano estaba a punto de morir el hijo lo abandonó y antes de cerrar los ojos por última vez el padre le echó una maldición que consistía en que si al dar las doce de la noche del día uno de enero del siguiente año estaba solo en una habitación se convertiría en un lobo al morir su padre el hombre se convirtió en un rico comerciante ambicioso y que se aprovechaba de los pobres sin reparos por fin llegó el último día del año y el hombre de esta historia estaba solo en su habitación vistiéndose para ir a una fiesta sin darse cuenta de que se le hacía muy tarde justo cuando el reloj comenzó a marcar las doce se decidió a salir de su estancia y cuando la última campanada sonó el hombre tenía una pierna fuera del cuarto y la otra dentro por lo que en lugar de convertirse en lobo se convirtió en el primer hombre lobo de la historia gracias pues nada más muchas gracias por haber venido un placer para mí estar aquí arropado por todos vosotros y bueno la verdad que esperando ya mis nuevos mis nuevas obras que llegarán prontito y ya pues pediremos cita con Pilar y con Miguel para publicarla con mi amigo Rogelio y ya pues nos veremos con material nuevo y fresco muchas gracias muchas gracias Juan Emilio muchísimas gracias y el próximo viernes además creo que te tenemos también con nosotros presentando el libro de Carmen Navarro y Álvaro no lo sé si estás no lo sé porque como estoy ahora trabajando en este PON y demás Carmen me ha comentado que si podía venirme pero le he dicho que todavía tengo que ver pues posibilidades de escaparme un poquito antes de la agenda como lo tengo la verdad que lo intentaré muy bien pues muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias